Ojalá la realidad fuera que no quisimos Que no lo intentamos, que no nos herimos Ojalá no te extrañara tanto como lo hago Y pudiera decirte que te he superado Pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que... Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a dar que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Me quedé con tu recuerdo que eso no lo borra nada Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a dar que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo que eso no lo borra nada Porque aunque lo tengo todo no te tengo a ti Porque aunque lo tengo todo no puedo abrazarte Yo no quiero nada, nada quiero yo sin ti Tienes que haber una forma de recuperarte Una excusa pa' llamarte Un remedio pa' olvidarte Sé que dije que no iba a extrañarte Que de mi vida yo iba a sacarte Pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que... Me quedé con las ganas de hacerte el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Me quedé con tu recuerdo que eso no lo borra nada Cómo seguir sin un motivo Cómo fingir que sobrevivo Si yo no vuelto a sonreír desde que tú no estás conmigo Cómo borrar tantos recuerdos Cómo arrancarte de mi pecho Si hay corazón sola de mi amor y yo de amor me estoy muriendo Pero no, pero no, aquí estoy yo Tengo que decirte que... Me quedé con las ganas de hacer que el amor cada madrugada Me quedé con la forma de empezar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda de qué pasaría si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo que eso no lo borra nada Y tú, Albo Pino, Melodías de Oro Díselo Santana, el niño de oro Ocho, de conexión con la sociedad del dinero El rey de la melodía Santana, Ida, apunta este éxito mundial El patrón ¡Gracias! ¡Gracias!